Cifras y datos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 Estas son algunas de las cifras que deja hasta el momento la edición 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán hasta el 3 de agosto. 22 mujeres protagonizarán hoy 11 de los 13 combates del boxeo de los Juegos en la segunda jornada de este deporte en Barranquilla 2018. 16 años y 5 ediciones de las justas tiene el equipo de voleibol femenino de República Dominicana como campeón de los Centroamericanos y del Caribe. Desde San Salvador 2002 hectáreas ganado consecutivamente el oro, esta madrugada se impuso por 3 a 0 a Colombia. Cuatro oros más se colgó República Dominicana en la jornada del miércoles. El balonmano femenino ganó invicta el torneo al derrotar a Puerto Rico 29 a 25 y reinó en el karate con Davis Ferreras en 67 kg, con Ana Villanueva en 50 kg y con María Dimitrova en cata individual. 12 fue el botín de oros de México y con el que se alejó de sus escoltas Colombia y Cuba a los que supera por 29 y 37 doradas, respectivamente, en el medallero. 175 preseas doradas acumulan México por las 123 que tiene Colombia y las 103 de Cuba, los únicos tres países que ya suman más de 100 medallas en el total. 0. Todavía no han cosechado ninguna medalla de oro Costa Rica, Nicaragua y Honduras, de los países centroamericanos que están en acción en los Juegos. Dos debutaron este miércoles en el medallero, Surinam, que lo hizo por lo alto con un oro, e Islas Vírgenes estadounidenses con un bronce. 17 partidos tuvieron que esperar los fanáticos del béisbol para ver dos jonrones en el Estadio Edgar Rentería. Dos colombianos dieron los batazos de largo calibre, de Wimpomare y de Ober Ávila en el juego que la selección anfitriona le ganó 7-3 a Venezuela, triunfo que la afianzó en el segundo lugar, a un juego de distancia del líder Puerto Rico. 1 a 1, Haití empató con México en el fútbol masculino y logró el segundo cupo del Grupo B, en el que Venezuela avanzó como líder tras derrotar por 3 a 0 a El Salvador en el Estadio Romelio Martínez. Las semifinales eran el sábado así, Venezuela-Honduras y Colombia-Aití, tres oros y un bronce alcanzó Guatemala en la vela y se coronó campeón de esta disciplina. Las preseas doradas fueron conseguidas en las modalidades de láser estándar, Sanfis y Jobicat Abierto 16. La de bronce en láser radial femenino, EFOS Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 Deportes. La de bronce en Álใina La de bronce en láserAnnions y del Caribe en la vela y se lecavense. La de Michael